Miles de militares y civiles ucranianos en Kiev y otras ciudades del país se reunieron este jueves para honrar la memoria de los soldados que perdieron la vida en la última década defendiendo a la nación contra la invasión rusa. Este emotivo homenaje se llevó a cabo en el marco del Día del Recuerdo de los Defensores de Ucrania, una fecha significativa que conmemora la jornada con más bajas ucranianas en la devastadora batalla de Ilovaisk. Durante esta batalla, ocurrida en agosto del 2014, las fuerzas ucranianas sufrieron una emboscada que resultó en la muerte de cientos de soldados. ¡Suscríbete al canal!